Venga, que te vea Pica, pica Con la paleta vas limpiando también Si no Venga, con la maceta otro poco Y luego paleta otra vez Si, maceta otro poco Y limpia, limpia con la paleta ¿Tú qué quieres ser de mayor? ¿Paleta? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Paleta? Sí Está bien eso, eh ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Paleta?